Aunque el mundo se detuvo, la música no ha dejado de sonar. Aunque nos distanciamos, estamos más unidos que nunca. Ahora, estar conectados tiene otro significado. Porque entendimos que estar conectados es seguir creando y creciendo juntos, sin barreras ni distancias. Con esta convicción desarrollamos un modelo de formación virtual que favorece la construcción de espacios de diálogo, reflexión e intercambio de conocimientos entre músicos que comparten una misma pasión. Muy bien, esa parte es difícil. Muy bien, muy bien. Te felicito, Mariana. Qué emoción. Así, desde Conexión Batuta y La Joven Creando Lazos, unimos esfuerzos para seguir fortaleciendo el aprendizaje musical de los beneficiarios y profesores Batuta, gracias al apoyo de los músicos voluntarios de la Filarmónica Joven de Colombia. Me va a dar clase un profesor de la Filarmónica Joven. Cada sábado que se reunía con ella, para nosotros era felicidad. Escuchar su progreso fue algo muy lindo. 60 músicos de la Filarmónica Joven de Colombia, conectados desde diferentes partes del mundo, intercambiaron conocimientos con 24 profesores Batuta y apoyaron el proceso de formación de 52 estudiantes Batuta. Para mí fue una experiencia maravillosa, llena de mucho aprendizaje y de alegría, porque a pesar de las circunstancias, sentí que podía conectar con otras personas por medio del gran mensaje universal que es la música. Y siento que nos dio también la oportunidad de reinventarnos y darnos cuenta de que en la enseñanza no se podía quedar solo en la presencialidad. Teníamos que seguir adelante y creo que fue lo que hicimos y este proyecto dio unas bases muy buenas para eso. Estaba muy nervioso porque nunca había dado clase. Con el tiempo me fui relajando y ya al final lo estaba pasando muy bien. Estoy segura que los losos que se crearon a raíz de este proyecto perdurarán. Esta conexión ha ido más allá de un proceso de formación, visibilizando a verdaderos héroes, creando lazos para inspirar y desarrollando talento para construir país. Pudimos compartir todos los procesos en los que hemos participado, todas las metodologías de enseñanza. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, llena de cosas muy positivas. Compartiendo material, ejercicios, herramientas, métodos de conexión. Ahorita pues ya nos toca todo virtual. Estoy muy ansiosa de poder enseñar esto a los estudiantes y de poder aplicarlo en nuestras orquestas. A través de esta experiencia seguiremos conectados, atravesando fronteras y llevando la formación musical a todo Colombia. Gracias Batuta y Filarmónica Joven de Colombia. Gracias Batuta. Gracias Filarmónica Joven de Colombia. Gracias Batuta y Filarmónica Joven de Colombia.